Leonardo Silva Revisorio 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 Esta es la historia de cómo encontré mi pasión, mi vocación, en el lugar y momento menos pensado, y de cómo eso cambió mi vida para siempre. Tengo que empezar contando lo mucho que siempre amé comer. Desde chiquita hasta hoy día, con el mismo énfasis y felicidad. Todo lo que tiene que ver con la hora de la comida, la unión que trae de por sí y esa fiesta natural que se da alrededor de la mesa, me fascinaron desde siempre. Otro de mis grandes placeres, viajar a cualquier lado. Cuando era chiquita, tuve la suerte de viajar mucho con mis padres y cuando llegué a la adolescencia, no tuve otra cosa en la cabeza que irme de intercambio. Por años me quise ir. De tanto hinchar, me dejaron. Después me espera, a la vuelta, el sexto curso del colegio y una de las decisiones más grandes. ¿Qué vas a seguir? ¿A qué te vas a dedicar, Pati? Era la pregunta. Y estaba por cumplir 18 años y no tenía la más valida idea. Como no estudiar no era una opción, me decidí por lo más amplio, genérico, administración de empresas. ¿Cómo no me gustaba? Me iba a economía, matemática. No había caso. No, era lo mío. Y durante todo este tiempo, otro sueño de viaje se iba haciendo más fuerte. Lentamente se apoderó de mí y se llamaba irme a vivir a Europa por un tiempo. Nada tan original, tan extraordinario el sueño de por sí, pero creo que en la fuerza de mi deseo estaba la diferencia. Tanto era lo que quería irme, que pinté bien grande y en colores en mi pieza. Europa te espera. Le miraba todos los días al despertarme y antes de dormir. Sabía que para viajar de pueblito en pueblito allá iba a tener que trabajar. Y en mi cabeza solo tenía una opción. Ser moza. Me acuerdo que mi papá... ¡Qué hermosa! Después de todo lo que estudiaste. Es lo que yo me imaginaba sirviendo a la gente, a las mesitas. ¡Qué simpático! Me recibí... Lo logré. Me recibí y le conocí a quien iba a ser mi compañero de viaje. Mi partner. Se unió al sueño. Y ¿quién iba a decir que iba a ser mi compañero de la vida? Hasta hoy día, como le llamo y le digo todos los días. Despacito fuimos armando nuestra aventura y... Bueno, sería la primera de tantas, obviamente. Vendimos todo lo vendible y nos fuimos. Nos estábamos yendo ya. Y charlando, nos preguntamos. ¿Por qué será que un europeo, un francés, un italiano... Ya estábamos, imagínate. Viene al Paraguay de paseo, de visita y decide quedarse. Vivir el resto de su vida aquí. No había forma. No había forma de preguntarnos, de respondernos a esa pregunta. Nosotros estábamos en modo escape. Queríamos irnos, salir. Sin embargo, dijimos... Vamos... Vamos a esperar que pasen un par de meses, un año. Por ahí, encontramos la respuesta. Tiene que haber una respuesta. Ya en Europa... Encontramos trabajo después de buscar intensamente. Él, de asistente de cocina y mozo, en un restaurante barrio en las afueras de Barcelona. Pelabas kilos y kilos de papa por día. Y yo, en la cafetería de un hotel, de moza también, dentro del Museo Picasso. No me llora más chuchi. Y en esta cafetería, más o menos a los tres meses de empezar, cuando ya todo era más automático, más normal, es que algo muy fuerte sucede en mí. Me enamoro perdidamente de ese espacio creado específicamente para propiciar la charla, la conversación. Disfrutaba tanto de esa puesta en escena antes de que lleguen los clientes a encender las máquinas de café, prender las luces y la música ni tan fuerte ni tan despacio, arreglar los almohadones para que inviten a sentarse. Y mientras tanto, ya se olía el aroma de los panes y mis alumnas que en la cocina se estaban horneando. Ponerme el delantal y esperar a que crucen por la puerta los primeros clientes. Me encantaba ver a las mesas como unas burbujas, como un mundo pequeño donde sucedían cosas importantes. Una reconciliación, una declaración de amor, una discusión, un encuentro de amigas para ponerse al día, o una simple reunión de trabajo. En fin, día a día, varias veces al día, era testigo invisible de momentos muy memorables en la vida de las personas. Fue así como... Se me presenta con una claridad que me asombra. Me acuerdo como si fuese ayer, como que por primera vez puedo ver el rompecabezas completo. Esto es lo que tengo que hacer. A esto me tengo que dedicar. Quiero tener un cafecito. Y fue así como... Esto es lo que yo quiero que pase en estas cosas todos los días, y quiero que el día a día de mi vida constituya todo esto que les estoy contando. Y en ese momento digo, por algo tanto quería viajar, por algo tanto quería ser hermosa, y por algo también, capaz, vaya uno a saber. Me gustaba y me gustó siempre tanto la comida y toda su ceremonia. Se sintió tan natural. Pasaban los meses... Me encantaba mi trabajo, pero a nivel personal empecé a extrañar. Pensaba con nostalgia. Pensábamos en la familia, los amigos, la comida, en nuestras peculiaridades. En los tiempos más lentos que hay por acá. Y este fue un momento muy simpático, revelador. Nos miramos y fue un... Por esto había sido, por estas cosas, es que los extranjeros que vienen al Paraguay de paseo, de visitas sin quedarse. El Paraguay tiene muchas cosas buenas, muy encantadoras y muy propias. Estando acá, nos veíamos bien. Estando allá, ganamos perspectiva y todo tuvo sentido. Fue entonces cuando decidimos volver. Una vez acá, pasa todo muy rápido. La casa de mi tía, que se está viniendo abajo por su antigüedad, una de las opciones era demoler incluso. Y ahí algo me dice, es para vos, hace algo ya. Y les digo a mi familia, denme la oportunidad de demostrarles que algo muy lindo se puede hacer aquí. Y me dieron de corazón gracias a mi familia por creer en mí. Teníamos una casa muy especial. Sabía que iba a poner un café, pero no tenía idea por dónde empezar. Nos subimos al coche con nuestro mate y nos fuimos a Aregua. Nos sentamos... Era uno de esos días así, perfectos, de sol radiante, sin tanto calor. Ahí nos sentamos en la estación de tren y pensando, charlamos, pensamos en qué podíamos inspirarnos, en qué... Y ahí, cuando uno busca, uno encuentra, ahí... ¡Pum! Así se sintió, es real, así se sintió. Cae como un rayo, como una luz fuerte la idea. Claro, pues, tenemos que hacer un cafecito inspirado en el Paraguay. Inspirado en el Paraguay que nos gusta. Inspirado en ese mismo momento, en Aregua, en esa calma, en esa paz. Inspirado en todo lo que extrañamos estando afuera, en todo lo que fue parte nuestra siempre. A partir de ahí, a partir de esa idea, fuimos pensando en todos los detalles que iban a ser parte de la experiencia del café. Desde el nombre, el café de acá, que ya no dice todo, hasta cómo se iba a comunicar el café con sus clientes y qué se iba a servir en el menú. Fue tan genial salir a la calle, pero esta vez con ojos explorador. El Mercado 4 era el mismísimo parque de diversiones para nosotros. Tanta inspiración. Para salir a la calle, era como salir de vacaciones. Nos paseamos por los barrios, almacenes. Y cuánto pueblito podíamos visitar. El proceso... Bueno, en este momento es que... Estábamos así a full y decíamos, obviamente, que las sillas tienen que ser de cable. Todo pensando ya para el café. Y el cocido tiene que servirse en taza marrón, como en la taza de las abuelas. Chipa y vellu no pueden faltar. Y si vendemos marineritas en vez de milanesitas. Y si en el menú hablamos el yo para. Y decimos cosas como a jefe, por ejemplo. El proceso fue en extremo. Todo este proceso creativo, en extremo emocionante y enriquecedor. Podemos decir, y les puedo contar, que cuando visualizaba a la gente en sus mesas favoritas, tenía toda la imagen de cómo quería que sea. La gente sentada, comiendo rico, sintiéndose en sus casas. Todo dispuesto para ellos. En el patio nos imaginábamos una fuente de agua que imite el sonido de un arroyo. Ahí se ve. Y la idea de que se pueda sentar uno en el patio a tomar un tereré debajo del mango, me parecía perfecta. Darle a la gente la sensación de poder estar en algún pueblito de nuestro país sin salir de la ciudad. Invitar a los turistas y mostrarles un poquito de nuestra cultura a través de nuestra gastronomía y costumbres. Son riquezas que acompañan esta idea y nos llenan de orgullo. Todo fue adquiriendo forma y sentido con el tiempo y el resultado fue que la gente sintió el espíritu del café. Su alma, digo yo. Tengo el recuerdo un par de veces de escuchar a clientes, así como al pasar, diciendo no sé qué pasa, pero no sé qué es, pero me encanta, me encanta este lugar, decían. Y como así, como levantando un poquito el hombro, como sin saber. Yo creo, se me ocurre, que tiene que ver con el amor y el cariño que le colocamos, que le pusimos en cada detalle. Y eso se percibe en el aire, en el ambiente, en el todo. Después de cinco años de abrir el café durante todo este proceso, tengo que decir que hacerle caso a esa voz interior, esa que te habla y a veces te dice cosas que no tienen tanto sentido. Fue lo mejor que pude haber hecho. Y creo que por algo pasan las cosas. Tarde o temprano, pillamos. Seguirle a eso que uno siente puede ofrecer resultados sorprendentes. Esta es la historia de cómo una chica común y corriente tuvo un sueño. Decidió perseguirlo y lo cumplió. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.